Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Tenía muchísimas ganas de poder grabar ya este vídeo y queda un mes para diciembre, queda un mes para empezar los calendarios de adviento y queda un mes para el mes más maravilloso del mundo. Seguro que este año no va a ser el que tenga las mejores navidades, pero por eso es aún más necesario en nuestras vidas tener calendarios de adviento. En el vídeo de hoy voy a explicar el proyecto de este título y voy a comentar razones, cómo lo voy a plantear. Venga, Rubi, salta. Ya, hijo. Estás deseándolo. Y a partir de diciembre habrá otro contenido relacionado con este proyecto. La razón. El año pasado una amiga me regaló un calendario de adviento y de la marca Avon, que lo estuve compartiendo por las redes sociales, por Instagram. No había tenido nunca un calendario de adviento, no sabía que venía porque como fue un regalo pues yo no tenía ni idea del contenido. Y la verdad es que mi diciembre fue muchísimo mejor porque aunque parezca una tontería, cada día yo tenía la ilusión de ese momento, de abrir la cajita, ver lo que era, probar las cosas y me pareció súper ideal. Lo recomendé muchísimo a mi entorno y tenía súper claro que este año querría otro. El año pasado fue cuando yo empecé a prestar atención de verdad a los calendarios de adviento y este año cuando salieron, los que más me llamaron la atención fueron dos. Era el de Sephora y el de Asos, juraría. Cuestan una pasta, me acuerdo del precio del de Sephora que son 119. Es verdad que el valor de los productos es mucho más alto, pero mis prioridades han cambiado del año pasado a este y no voy a invertir ese dinero ahora mismo en ese tipo de productos. Teniendo en cuenta varias cosas y es que no todos son tallas grandes, son mini tallas. Si hay algo de productos de correctores, base, tema tono, puede que no sea el tuyo porque es algo genérico. En temas de labiales, esmaltes, también traen un tono. Puede ser que no sea el que más te guste o las texturas. Se prueban muchas cosas, consigues productos por un precio mucho más económico de lo que realmente cuestan, pero para mí había unos peros por lo que ahora mismo no me iba a gastar ese dinero. Si estás planteándote comprarte uno, a mí después de verlos todos, el que más me gusta calidad, relación, precio y los productos que trae es el de Belle. Pero yo cuando salieron todos de golpe, que han salido súper pronto este año, y vi las opciones que había, dije, adiós, no me compré ninguno porque no me convence ninguno. Y entonces se me encendió la bombillita y dije, ¿por qué no lo hago yo? Esto fue en septiembre, tenía tiempo hasta diciembre. Creo que de hecho lo pensé a raíz de que salió una oferta en Maquillalia y fue como, ¿y por qué no me cojo yo los productos que tengo en la wishlist durante este año que no me he llegado a comprar y que puedo conseguir con ofertas? Por tanto, puedo conseguir un precio menor del valor de la totalidad de cosas. Pruebo cosas que quiero desde hace mucho tiempo, elijo yo los tonos, los colores y me hago mi propio calendario de adviento. Así que así ha surgido esta idea. Ten en cuenta que yo tengo una memoria muy mala. A mí se me ha olvidado las cosas que hay en esta cajita. Entonces me pareció una idea súper buena y este año obviamente lo empiezo desde septiembre porque fue cuando lo pensé, pero seguramente el año que viene lo haré desde enero. Cosas que no me sean necesarias reponer, que quiera comprarme y que haya una oferta en la que los pueda aprovechar, irán para calendario de adviento. ¿Qué consigo con eso? Pues seguramente este año hay mucho low cost. El año que viene a lo mejor hay más de alta gama aprovechando cosas que me gustaría probar y que realmente ahora mismo no son necesarias. Yo tengo paciencia. Hay veces que no tengo mucha paciencia, pero hay otras que sí. Depende el chip que a mí me dé en la cabeza. Entonces para este tipo de cosas sé que tendría paciencia. Al igual que me he comprado las cosas, la he metido en la caja y ahí están hasta que sea el calendario de adviento. En el vídeo de hoy voy a explicar cómo he hecho las cuentas. No voy a enseñar cada producto en sí porque si no se le quita la gracia, pero sí voy a enseñar, pues he hecho tantas compras, tantos productos y he pagado tanto y el valor es tanto. Y así vemos lo que ahorro y demás porque ya lo tengo todo comprado. Que no todo aquí porque no me ha llegado todo. En cuanto he hecho ya la última compra, así como grabar el vídeo ya. Y a partir de diciembre no tengo muy claro todavía cómo lo voy a hacer, así que si tienes alguna idea o sugerencia me la puedes dejar por comentario. Pero creo que lo que haré será grabarme abriendo cada día las cosas y subirlo una vez a la semana. Diciembre empezaba en lunes, en martes creo. Entonces va a lo mejor subirlo todos los miércoles. Pero el caso es que seguramente voy a subir un vídeo a la semana recopilando esa semana, abriendo las cositas. Y un último vídeo reflexión de lo que me ha parecido, de si al final no me ha gustado tanto, me compensa más comprarlo que hacerlo, porque desde luego tener en mi vida un calendario de adviento lo voy a tener. No solo hay calendarios de maquillaje, también hay de velas, hay de mascarillas, hay de Funko Pop, que Cristo se ha comprado uno de Funko Pop de Marvel que es súper guapo. Hay de uñas, es si tiene uno, a mí me parece too much, pero de maquillaje así en general. Al final esto te puedes comprar lo que quieras si te lo haces tú, así que... Pues empezamos. En esta cajita ya digo, tengo todo. Y no la voy a mirar porque no me acuerdo de las cosas que hay aquí, pero sí que voy a comentar los pedidos que he realizado. El primer pedido, como comento, fue en Maquillalia, que vi una oferta que no me acuerdo exactamente ahora mismo de qué era, ni tampoco quiero esforzarme, para no recordar las cosas que compré. Compré siete productos, que yo lo tengo aquí como cajitas conseguidas, pagué 20,76, pero el valor real eran 27,43. Entonces ahorré 6,67 euros, ¿vale? El último pedido que he hecho, que es el que no me ha llegado todavía, tiene tres cajitas, ya eran las que me quedaban por rellenar. Voy a hacer un momento a la cuenta, 7 más 3, 10, 19, 20, ¿what? 10, 19, 20, tengo 20 cajitas aquí escritas, pero yo ya lo había terminado todo. ¿What? Aquí hay algo que no he apuntado. ¡Mierda! Bueno, sigo contando. ¡Ah! ¡Yes! ¿22? Me quedan dos cosas. El segundo pedido me costó 17,98, pero realmente el valor sería 26,97, así que me he ahorrado 8,99 euros y he conseguido tres cajitas, como decía. En Kiko, que es donde hice un pedido increíble, me gasté 25,76 euros y el valor eran 44,43 y conseguí nueve cajitas. Me he ahorrado 18,67 euros y en MAC hice un Back to MAC, así que tengo un labial, por tanto no me gasté nada porque aproveché el Back to MAC de devolver cinco envases vacíos y llevarme un labial gratis. Entonces lo que me habría costado habrían sido 20 euros, 19,95. ¡Qué rubí! Aparte de esto, me compré dos productos que han salido de una colección que quería, me los compré sin oferta, podría haber aprovechado oferta, pero fui mongola, hice la compra muy rápido y no me di cuenta, la verdad. Me llevé, creo que dos días cabreadas por ello y esos no he conseguido ninguna oferta pero era algo que sí o sí iba a comprar porque lo quería, entonces dije, pues en vez de utilizarlo ya me lo guardo por calendario. Así que sería 8,50 y 8,50 17 euros más de lo que tengo aquí en la cuenta y no me he ahorrado nada como tal. Me salen 22 productos en esta cuenta pero yo ya lo tenía cerrado, eran 24, así que algo me falta que no me acuerdo. Es que tengo una memoria pésima. Así que, lo que me he gastado en total ha sido esta cantidad y lo que vale mi calendario de adviento en total ha sido esta. Como se puede ver hay un ahorro considerable, hemos conseguido pues ese aspecto de los calendarios de adviento que es muy llamativo, no tengo productos en mini talla, no tengo productos que no me vayan a ir bien de primera, vale, a lo mejor lo que yo quería probar al final es una cacurra y no... Como no estoy segura de si me faltan dos productos, creo que voy a hacer otro pedido más. Me acabo de dar cuenta porque hay otra cosa que quería probar pero dije no, ya lo tengo todo y tenía una oferta bastante buena del segundo producto al 70% Truni. Si todavía está la oferta voy a hacer pedido y actualizo los valores. Productos que tú quieres que te los vas a terminar comprando antes o después pues aprovechas y los compras para esto, no te gastas como ese dinero extra y en principio te gustaría, a lo mejor algo no te gusta, obvio, pero tienes más posibilidades de que no te guste en el calendario de adviento el tono, la textura porque al final es algo preseleccionado. En un principio cuando yo pensé ya 100% que iba a hacer esta idea hablé con mi amiga Paula y le dije vale, pues necesito que cuando ella tenga todos los productos seas tú quien los mete en unas bolsas. Yo me iba a ir a un bazar, me iba a comprar bolsas de estas de regalo pero que obviamente no fuesen transparentes, no las de típico tool sino bolsas de saco o algo así. Ella sería quien me los guardaría y le pondríamos los numeritos. Hablando con mi madre, a la pobre la tengo, a los pobres, a los dos, los tengo a full haciendo cosas para casa. Y le dije mamá ¿y si me haces tú las bolsas de saco? Mi madre hace muchas cosas de manualidades y tiene muchos retales así que pensé cualquier tela, no todos iguales, es que me da igual, cualquier conjunto de telas que tú veas que sean tonos beige, blanco, plata dorado, rojo, o sea tonos así como que inspirada a la Navidad pues haces bolsas con eso, te llevo los productos y tú los guardas yo no los veo y así no me gasto el dinero de las bolsas. Ya pedí en Aliexpress una tira de luces porque pensaba ponerlas ahí así que lo único que me he gastado aparte de los productos pues sería esa tira que me costó un euro y pico. Para eso tuve que abrir esta caja porque volvemos a estar confinados en los municipios y yo no vivo en el mismo municipio que mis padres así que no les puedo dar los productos para que mi madre haga las medidas así que tuve que coger los productos más grandes y medirlos. De uno de ellos no me acordaba en absoluto y ha sido como es verdad que yo me había comprado esto tengo una gana de probarlo por eso digo que yo como me olvido de todo el caso que ayer mi madre me dijo tú quieres que sean bolsas por algo en concreto o quieres un calendario y yo le dije pues yo había pensado en bolsas porque es lo más fácil para hacer unos tamaños estándar acordes a la medida más grande o unos cuantos de medida grande y otros que sean más chiquititos pero que yo lo pueda seguir reutilizando me da igual que sea un calendario si lo puedo reutilizar entonces ella me dijo pues tengo un proyecto y va a ser sorpresa así que ahora no tengo ni idea de lo que me va a llegar mi madre me va a preparar algo tampoco sé cómo van a ir los productos porque todo lo va a preparar ella así que a partir de diciembre empezaré a abrirlos tengo muchísimas ganas muchísimas ganas si te gusta esta idea comentadmelo por comentarios dadle un like al vídeo compártelo para que más gente pues se anime a hacer estas cosas que ya no solo disfrutarlo durante esos 24 primeros días de diciembre sino que además durante el proceso también es guay porque vas haciendo tu ansia de comprar en este mundo tan friki pero con un objetivo a mí me ha gustado muchísimo la idea a ver cómo sale suscríbete si no lo has hecho y activa la campanita para que te avisen de esos y todos los vídeos que voy a hacer pero bueno si te interesa esta temática pues sobre todo esos vídeos que voy a subir en diciembre por mi parte nada más que muchísimas gracias por llegar hasta aquí nos vemos el próximo domingo y que tengas una buenísima semana un besote gigante ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!